Ella, ella ya me olvidó, yo, yo la recuerdo ahora. Ella, era como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida el beso. Y junto al mar la fiebre, que me llevo a su entraña, y soñamos con hijos, que nos robó la playa. Ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla, yo, yo no puedo olvidarla. Ella, ella ya se olvidó, de aquellas caminatas, junto a la costanera, y el niño que miraba. Ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla. Oh,太好了啦,你可以当歌手,真的,好棒. Ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla. Ella, ella ya me olvidó, yo, yo la recuerdo ahora. Ella, ella ya me olvidó, yo, 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 yo. Yo, 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 yo